hola muy buenas que tal estáis mi nombre es Gonzalo Alonso y hoy vamos a presentar la parte uno de una persona que ha sido seis veces campeón de españa y que ha ganado campeonato de españa con coches tanto tracción delantera tracción total y tracción trasera nada más y nada menos que miguel fuster nos va a comentar en esta parte uno cómo han sido los inicios que él se inició en el mundo de las motos luego se pasan los coches etcétera etcétera y no me enrollo más porque lo tiene que contar él en primera persona vamos uno de los rallies viene de rebote yo lo que me gustaban las motos con lo que empecé a competir primero en trial y luego con algo de velocidad ha sido las motos no por siempre mi familia y tal ha sido una familia muy vinculada al mundo del motor mi padre tenía taller de coches pero realmente lo que nos gustaban las motos no pero bueno un día cuando cumplí 18 años decidí cambiar porque la verdad es que me caía bastante en la moto y estaba harto de llevar escayola y bueno pues hay un poco asesorado por los amigos que en aquel entonces estaban ahí en el taller con mi padre y luego ya un poco por vicente cabanes y y tal pues bueno ya me enrolé en los rallies y y hasta hoy pues bueno quitando cuando gané el último campeonato que fue en el 18 que paré paré de cuatro años o cinco pues he estado nativo siempre imagino que al principio te hacías mucho daño no si con lo de la moto sí sí porque yo soy muy competitivo y el cuerpo al cuerpo no lo llevo no lo llevaba bien no siempre quería acabar el primero no me gusta siempre acabar el primero en todo y bueno la juventud la cabeza que entonces no tiene uno y y que soy peleón pues en la moto era muy bueno en circuitos la verdad pero pero bueno no probé lo de los rallies y que ostras esto esto mola mucho porque tenías algún golpe no te hacías tú nada no se lo hacía sólo el coche y decía joder esto esto no me gusta no y la verdad es que mi primera carrera que salí con el 34 quedé cuarto y dije ostras pues vamos a ver aquí qué pasa no ya la primera temporada ganamos el regional y a partir de ahí en fin rolando en copas y hasta que gane los desafíos y y fui piloto oficial en el 97 y no me bajado del coche hasta ahora que recuerdas de las primeras copas o los primeros desafíos mucha rivalidad de las primeras copas recuerdo a javier azcona con el renault que me quitaba el sueño era imposible de ganar se dice dos o tres años fue dos o tres años subcampeón y bueno y que los comienzos pues eran muy duros fueron muy duros porque bueno pues era un chaval pobre y de familia humilde no y este deporte pues todos sabemos que es muy caro antes no tenía nada que ver con la como ahora antes era más fácil decir voy a correr una copa y poder hoy querer correr una copa y ir con cuatro amigos y que te ayuden es prácticamente imposible prácticamente imposible antes eso se podía pero bueno la vida evoluciona todo sube todo cuesta y es un deporte que está claro que es caro y como aficionado pues una copa hoy en día poco hay cualquier piloto un top 5 de cualquier copa llevan un nivel y tienes que estar muy preparado y se estudia mucho y se entrena mucho físicamente y bueno pues en los rallies se digamos que se han comprimido mucho por reglamento por lo tanto lo que antes suplías con entrenos y días de entrenos y tal hoy en día se suple con profesionalidad y con cámaras y con trabajo antes de la carrera no que recuerdas con el clio decir 16 válvulas y luego el william pues nada como bien te digo recuerdo pues que era muy difícil no va a tirar zona hoy si volviera a correr posiblemente podría con lo que se podría podría ganarle no porque ya sé dónde dónde pecaba no pero antes era un niño sin ningún tipo de experiencia que yo corría con las ruedas usadas que me daba luis climent del opel eran las ruedas que yo montaba en el clio y claro y hoy en día digo dónde iba yo dónde iba yo no voy que sé lo que es una rueda nueva lo que daba yo estrené una rueda nueva a los cinco años de correr no 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 estrenaba vamos era impensable eso no supe lo que es hasta que llegué al desafío como fue el salto al desafío y que recuerdas pues de esos primeros rallies en comparación con lo anterior donde bueno había menos profesionalidad pues el planteamiento en el desafío era porque bueno pues yo empezaba yo despuntaba bastante evidentemente levante y ya en el campeonato de españa en la primera carrera que corrí con la copa renault en santander a mitad de ralliva líder y nunca jamás había pisado cantabria ni tal no entonces asesorado por mucha gente entre ellos de aquella sergio vallejo que era uno de los principales amigos que tenía que que me dejaba asesorar y me asesoraba muy bien pues me comentó entonces el de aquella ganaba el desafío y fue piloto oficial y me dijo tú tienes que ahorrar el desafío porque es la única manera de llegar a un volante oficial es decir yo con mis posibilidades jamás iba a poder tener un coche competitivo si podía llegar a un coche de un desafío pero nunca un coche de verdad y entonces pello era al igual que hoy es la marca que me daba te daba su oportunidad no y efectivamente de la que salí sergio vallejo fue el que me preparó el primer coche el desafío luego fue ricardo vidal y nada en el desafío a la primera de cambio y nada y ya fiché porque yo fue uno de los mejores épocas de mi vida luego tuve la suerte de que me renovaron un año más con pello cosa que era muy extraño pero pues bueno algo verían ahí y ya está y de ahí hasta hoy bueno pues estamos en estos momentos como podéis comprobar en el reagrupamiento de enoja y bueno aquí estamos peleando por ese primer puesto del desafío muniente va adelante nosotros vamos segundo nos lleva 23 segundos pero bueno estamos contentos de cómo estamos rodando porque tenemos claro que bueno que estamos pillando los coches de adelante como podréis comprobar en la cámara y bueno eso quiera o no me está quitando segundos cada tramo porque los estoy pillando los ibiza en todos los tramos y aquí tenemos un señor director de carrera que no no quiere darme un minuto de ventaja en un tramo que me dio un minuto fue en el único tramo que pude ganar a a manuel muniente y bueno habrá que conformarse seguir aguantando detrás de la libiza y bueno el tema del coche va muy bien lo único que tengo unos pequeños problemas en la suspensión que me vota mucho pero creo que eso es lo que le pasa a todos los pilotos el principal problema es este que estoy pillando la libiza y no no me dejan correr a gusto quizás tu primer coche de carreras 100% fue el 106 kit car y el 106 maxi así es hombre todo lo demás eran coches de copa pero el coche de verdad que con el que competir primero que te dio la oportunidad pero yo pues pues fue el 106 que además y de una temporada espectacular quedando el tercero y haciendo rally de segundos en la general y tal cuando entonces estaban los maxima los pello maxi los pura con tal o sea que bueno la verdad es que sólo tengo que estar agradecido siempre no sea yo lo gané y era mi premio pero no todo el mundo ya la oportunidad además de dinero que en aquella época se pagaba muy bien no como era que el coche como era su conducción aquel coche era daba igual la marcha y el sitio y que lloviera que negara que estuviera seco no era era un coche que era imposible de llegar al 100% de sus posibilidades porque tenía un motor relativamente pequeño entre comillas y todo era chasis no y suspensión de aquella porque esos coches antes corría en el campeonato del mundo y bueno eran unos pepinos que daban miedo no pero bueno pues yo digamos que fue un salto muy prolongado no hoy tú ahora mismo estás corriendo un regional una copa y a mí me ha pasado con uno de mis pupilos con puertas por ejemplo que el salto de la dacia que corrió un año al pello posiblemente me equivoqué y y era un salto muy grande y bueno tienes que estar muy preparado para 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 andar con un rally 4 deprisa pasear podemos pasearnos cualquiera pero son temporadas que valen un dineral y todo el mundo lo quiere hacer bien no entonces en esa época pues del peyote 106 grupo n a ese kit car era era un salto que se acoplado por lo menos a mí se acopló muy bien una vez la etapa de peyote acaba como se plantea el tema bueno pues yo quería ser el piloto oficial de peyote con el peyote 306 pero bueno de aquella decidieron coger a muniente y bueno yo decidí pasarme a citroen me hicieron pasar por taquilla en citroen porque me dijeron que para para darme un coche oficial tenía que hacer la copa cosa que yo no entendía porque digo jolín si ya vengo de coches oficiales que pinto yo en una copa con con gente que bueno está empezando o habían que ya estaban hartos pero de correr pero bueno no tenía mucho sentido pero era él era el protocolo que tenía y bueno me di un paseo ese año por la copa saxo a ni un montón de dinero porque habían unos premios a las clases de suculentos por por ganar el trofeo gané creo que todas las carreras no puede ser realmente alguna no sé pero creo que las gané todas y y nadie al año siguiente ya los quitar y con ayuda como semi oficial yo recuerdo que compré los coches y algún coche de estos yo en ese caso pues uno lo compro creo que entonces era enrique villar y en fin ayudaba bastante gente y luego citroen me ponía todo y esa fue otro impasse mi carrera hasta que llegué ya al al 2003 que apareció en el 2002 autolaca y me dijo que me iba don ángel ramos eso sí que fue digamos un impasse un antes y un después en mi carrera deportiva que me dijo que ella estaba bien que me iba a hacer camión de españa y que iba a poner toda la carne en el asador entonces piedra fita montó el famoso saxo kit car este que teníamos y tú a tú con puras con el renault gané mi primer campeonato españa en el 2003 que crees que hubiera pasado si autolaca no se hubiera cruzado en tu camino si autolaca no se cruza mi camino no hubiera llegado a nada posiblemente porque yo en el 2002 estaba ya muy quemado porque esos coches el coste de los kit car era tremendo y jolín me acuerdo me acuerdo que el año que yo pensaba que yo tenía mis razones cada uno tenía las suyas citroen me tenía que haber fichado a mí fichó a un piloto de circuitos que era guiguru lo cual yo no entendía y entonces dije a tomar por culo o sea que cojones hago yo aquí y ahora viene a uno de circuitos con todo mi respeto me llevo con guiguru de cojones me llevaba de aquella pero no lo entendía es decir que pinta aquí un tal que luego yo con el kit car le voy a ganar le gano con el coche oficial ya que él va con el oficial y yo no dije anual por culo y dejé de correr de correr y estuve media temporada que no competí y vino autolaca y me dijo oye vamos a montar un coche montar un coche de derguace como aquel que dice porque entonces tenían de patrocinadores a wiston y bueno no les salía muy bien los resultados con el piloto canario porque es muy complicado llegar aquí a la península y tal y don ángel habló con mi manager entonces y me dio la oportunidad y ahí ya sí que arranque a tope con todo el material y con todo lo que tocaba o sea posiblemente si no aparece en el 2002 no hubiera aparecido nadie más luego si citroen me fichó con el c2 siempre vinculado autolaca citroen y cómo eran esos coches en conducción sensación yo la recuerdo guapísima y teníamos unas guerras tremendas tremendas sordo yo he vía vallejo con dedicado y se juntaba uno más otro cabo tal sal siempre han habido venían unos iban otros y sola puras cuando apareció con el clio era era una etapa muy 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 chula en esta etapa ya como piloto oficial también había alguna excursión al extranjero no poco hacíamos por ahí poco hacíamos porque no bueno tuve la oportunidad el año que que estaba con citroen con el c2 se me brindó porque entonces acababa clima en su etapa mundialista patrocinado por la generalidad y prácticamente lo teníamos montado para salir al mundial super 1600 pero bueno ese primer año el c2 daba muy mala muy malos resultados se nos avería vacados por tres y decidimos no salir al mundial el primer año con un patrocinado el privado que me arriesgaba a poderlo perder porque a lo mejor el coche no estaba dando el rendimiento que esperábamos y digamos que pasó ese año y ahora no me acuerdo si cambió políticamente o la estrategia de marketing o qué pasó que ya no no tuve la oportunidad y bueno hasta qué y luego aparecieron ya pues un poco los clios sabes y si compramos un clio tenía muy buena pinta entonces autolaca tenía otra empresa que se llamaba imeslaca que era de importación y dario oye quiero quiero promocionar esa empresa pues igual y ahí podemos aunque era citroen podíamos ir con un renault y seguimos con renault y de ahí al porche y de ahí a todo justo antes de los porches hubo el fiat punto super 2000 como era ese aparato eso fue también una etapa muy 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 chula chula porque iba de piloto oficial oficial andábamos ahí una pelea también con estaba alberto de vía y no sé quién más estábamos por ahí aparecía me acuerdo si monzón con el pello otro tal la verdad es que ahí en el 2007 ganamos la última carrera un campeonato de españa también y lo recuerdo muy bien también recuerdo que tenía muchos problemas con los motores la segunda temporada que por culpa de romperse tanto motor pues fiat se se me dio enfado un poquito ahí con el preparador y bueno al final ven y venía se acercaba el año de la crisis esta crisis tan fuerte hubo en el 2008 y el último teníamos tres años de contrato y sólo estuvimos dos y ahí arrancó lo del porche como surgió el porche en qué momento dices bueno vamos a coger este coche y vamos a los empezaba a hacer cosas vallejo con ello y se veía que era una categoría que era nueva y sobre todo que bueno lo lo presente el proyecto teníamos un año más firmado con la comunidad valenciana y dije oye mira lo de fiat se va a acabar y que ya y esto y dónde vas con un porche en rallies y tal y digo bueno pues es un reto no es un reto y pues salimos a la primera carrera y ganamos el rally viajolosa la primera carrera que me subía en el porche luego sí que es verdad que ese año tuve un año adaptación que algo me costó porque no era fácil y la siguiente a pelear la comunidad valenciana estuvo muchos años en tus puertas como patrocinador no cuéntanos cómo surgió el poder llegar hasta ahí no cómo fue el trámite para conseguir ese patrocinio pues el trámite yo siempre he estado muy apoyado por el gobierno de mi pueblo he venido y de alicante la diputación de alicante siempre he llegado a costa blanca me patrocinio no la llevo entonces bueno yo intentaba dar ese salto a la generalidad y que me intentaran ayudar y y siempre he estado muy bien relacionado y siempre he tenido muchos datos pero nunca conseguía el apoyo porque realmente nunca tenía no tenía ningún título y me pedían oye vale apuntas que vas a ser apuntas pero no tienes un título que podamos defender en un gobierno porque ya hablas de unos presupuestos ya no es y entonces en cuanto gané el campeonato de españa el primero entonces me dijeron ahora pide que es cuando me dieron la oportunidad de poder ir al mundial y me dijeron lo que quieras porque ahora ya tenemos un piloto consagrado con un título nacional que puedo optar a unos presupuestos de una generalidad valenciana antes era como si se lo dara un amigo y eso no podía ser no cuáles dirías que son las pautas para conseguir un buen patrocinio donde en un deporte se mueve mucho dinero y bueno hay que convencer no tienes que tener mucho más que conducir tú puedes ser el piloto más rápido del mundo y bueno no puede llegar a lo mejor a un buen patrocinador o al revés tienes un buen patrocinador y luego no eres un un piloto que puedes estar en el top yo creo que se tiene que juntar un un cúmulo de cosas no pero sobre todo lo que hay que ser es humilde honesto y tener principios sabes hoy es complicado de encontrar eso y cuando tú tienes esa base evidentemente tienes que estar relacionados a verte relacionar no van a venir a buscarte o en el caso de que no saber fichar un buen manager que te busque la castaña no hay hay cracks por ahí que van a la ponía y no venden una 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 estufa no pero tienen a quien pues oye tienes que estar bien asesorado sobre todo hacer caso de gente con experiencia yo eso siempre lo he tenido siempre lo he tenido muy buena gente a mi alrededor y les he hecho caso en todo no no es posiblemente eso me haya ayudado un poco a acudir luego también hay que tener un poco de cara no como se suele decir vulgarmente para pues para para tirar de una marca o que te digan un patrocinador y plantarte a las 8 de la mañana allí y ser las 3 de la tarde y no atenderte y no moverte de allí si hace falta que me saquen con una camisa de fuerza hasta que yo no vea al tío que qué tal no hoy se lo dices a un piloto hoy en día y lo primero que no va hay que vergüenza sabes pero bueno eso ya me imagino que también son épocas no porque yo intento inculcar a veces unas cosas que yo he vivido pero también me tengo que poner en la piel de que hoy es otra es otra época mejor o peor diferente diferente peleando hoy en día es muy complicado organizar una prueba es muy complicado luchar con las entidades públicas con los verdes los rojos los azules los tales el conejo que no que tiene que criar el coche le molesta y no pone el huevo la gallina toda esa parafernalia que estamos metidos con toda esa porquería que es muy complicado organizar una carrera es decir a nivel burocrático sabes al organizador hay que llevarlo con un cariño porque porque yo lo sé porque estoy metido y soy al mismo tiempo organizador y tal y yo sé lo que lo que se pelea para volver en la carrera que nos puedes comentar de los tramos alicantinos con los tramos del norte o los tramos por ejemplo de madrid en que se diferencian bueno pues hoy en día hoy en día está todo mucho más parecido que antes porque todo las carreteras de rally de típicas se están acabando tú te vas ahora al tramo de no sé el tramo un tramo muy de rallies que te puedas imaginar yo que se llame su nueva labra llámese el tudons de alicante llámese el coll de bracón de cataluña que antes era carretera y hoy en día ya es asfalto liso doble carril la mayoría tanto ya se ha igualado todo ya no es que que tal luego sí que es verdad tramos como canarias el asfalto volcánico es muy abrasivo muy parecido a orense y a vigo un poco a cataluña también luego ya tenemos los típicos tramos de asfalto aunque sea liso pero más desgastado que tenemos en asturias y lo que el que más así está un poco que siempre antes se hace tiempo que no por rocaja cantabria no el santander de antes ahora el cristian lópez no pero siempre se ral y siempre ha estado hay todo hay tramos más rotos y la estrella se la lleva a ferrol el ferrol profundo que corrí el otro día ahora narón ese se tiene carreteras que no sabe lo que es el asfalto desde que lo asfalto franco sabes y eso da miedo entonces un poco más o menos es el la diversificación que tenemos hoy volviendo a la etapa porche tú has vivido pues las diferentes evoluciones del modelo no pero prácticamente el porche cambiado una vez del 2008 al 2010 y prácticamente es lo mismo uno era más rápidos rápidas otro más lento más ratonero pero por ser el motor prácticamente mismo de serie siempre coches que ya ninguno de los dos le he tenido que hacer ninguna revisión de motor sabes que tienen 12.000 kilómetros de te cansas de vivir con ellos la verdad es que yo hoy que vengo de ver tres tramos me echas de menos ver un porche en la carretera y y ahora por estos rallies está saliendo el alpin que no tiene nada que ver pero ya por lo menos lo ves un poco que se mueva no pero lo que es de cara al público la verdad es que estos coches van rapidísimos hay un espectáculo pero hay más espectáculo con el móvil en la mano viendo los tiempos que realmente el que tú ves en en la carretera no entre las medidas de seguridad que nos obligan a ver los coches de muy lejos a comparación de antes entre que no suenan nada que ya no se les lleva alto de vueltas que parece que vienen de paseo parece y la estabilidad que tienen la verdad es que es complicado notar esa vibración y ese gusanillo de guau días que cuando pasa un porche tiembla tiembla la carretera y arranca el asfalto y y ¡Gracias! ¿Qué dirías que era lo peor del Porsche? El coche era, pues lo peor era acoplarte a saber conducirlo, pero una vez sabes conducirlo, dale, y lo peor, lo peor es que te pillara con setting y neumáticos de seco y lloviera, eso sí era lo peor, eso era morir ahí, morir de estrés. Pero luego te cogía en agua, con ruedas de agua y con suspensión de agua, barras blandas y tal, y el Porsche iba y ganaba Carralis en agua igual que un 4x4, de hecho el GT que tenemos hoy en día, el Alpine, cuando peor es tape, mejor va el coche, es sorprendente, ¿no? esos coches. En la etapa del dominio Porsche, te arriesgaste, hace una temporada con un Fiesta R5, un modelo que era todavía muy niño, ¿cómo fue aquel año? Eso fue un gol, eso fue un gol que me metieron por la cuadra, la federación de entonces, de la mano de Sergio, que lo hizo muy bien, chutó el penalti y se dejaron, el portero se dejó que le metiera el gol. Yo recuerdo que una reunión, como si fuera ahora, en la cual no se iba a homologar el Porsche 2010, que los coches que venían del futuro iban a ser los R5, y bueno, pues decidí con, teniendo el Porsche, con un RMC, compramos un R5, y cuando estaba ya en Canarias, embargado para Canarias, por la noche, tal día como hoy, homologamos el 2010. Y me cogió ahí, tal, fue una jugada maestra en su día de Sergio con Carlos Gracia, ya te digo, me he quitado el sombrero, no critico, en este caso, a Sergio, a esa federación sí, porque eso fue una marranada muy gorda, porque habíamos muchos pilotos que habíamos invertido un dineral que valían esos coches, para que luego abrieran o siguieran abriendo al Porsche 2010, que evidentemente nos arrancó, o sea, nos arrancó las pegatinas de mitad de mora, para más Inri, como todavía ganábamos alguna carrera, nos pusieron la válvula popó, para que no pudiéramos ganarle al Porsche, cosa que yo hubiera estado encantadísimo de seguir corriendo con Porsche, que era donde yo tenía la ayuda, donde era el lamo, dueño y señor de esa marca, tanto con Porsche Ibérica, con el concesionario de Alicante, y la verdad es que me hicieron quedar como un marrano y perder un campeonato de España, porque no, porque, bueno, se hubiera visto a ver otra vez, Vallejo yo con los porches, quién se hubiera llevado a ese campeonato, y lo perdí en el Jarama, pude pelear hasta que pude, pero cuando me agarro en el Rally de Madrid, lógicamente. Esa espinita la tengo, y bueno, me la quité el año que pudo cambiar la federación, ¿no?, de ese mando y ordeno y se hace por cojones, ¿no?, como se hacía entonces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.